No se preocupe por el diálogo que yo puedo tener con internet o no. La verdad que dentro de los canales y los carriles que corresponde, mejor ya lo hagamos y tratamos de encontrar respuesta a un montón de situaciones que se van generando. Después con respecto a las apreciaciones que usted tiene, si usted tiene... ...para hacer las denuncias. Ágara, anímese, porque por ejemplo acá hay un concejal con el cual nosotros hemos discutido muchísimo, pero él va y pone las denuncias. Después es la justicia la que define si es o no. Es el tribunal de contralor el que define si está bien o no planteado. Pero por lo menos él va y lo hace. Yo hasta ahora, la verdad, no he visto o no tengo conocimiento, capaz que por ahí lo ha hecho, pero no tengo conocimiento de que haya denunciado en los carriles que corresponde cualquier irregularidad que usted considere. Entonces, me parece que no hay que mezclar todo. Me parece que si usted tiene... ...hágalo. ...y le ata las manos a nadie. Con respecto a la resolución que usted plantea, que se perdió, que misteriosamente pasó, hay que preguntar a la Junta Electoral por qué no lo hizo. Claramente, nosotros tenemos un representante dentro de la Junta Electoral, pero hay dos representantes de otro partido. Por lo tanto, no creo que hay que generar más manto de sospecha ni especulaciones. Hagamos las consultas. Para eso también nosotros tenemos la posibilidad de llamar a la Junta Electoral para que se presente o, en virtud de lo sucedido, se puede hacer un pedido de informe. Eso claramente es así. Dentro de este ámbito y esta discusión no quiero profundizar más. Seguramente después, en el debate en el marco de otros proyectos y seguramente de actualidad política, seguiremos discutiendo, charlando, cambiando pareceres. Claramente usted tiene una interpretación, yo tengo otra. Usted tiene una visión de la política. Pero lo que sigue, le transmito, quédese tranquilo, que yo con el Intendente tengo muy buen diálogo. A ver, perdón, votamos la continuidad, por favor, por la afirmativa, por la negativa. Queda aprobado por mayoría, por la negativa del consejero Villalba y la consejera Samantha Echenica.